Oh, hola chicos No sabía que estabais aquí Estoy aquí en mi huerto totalmente normal Sin ningún tipo de entrada secreta A ningún lado, ni nada así Es un huerto de zanahorias, trigo y patata No tiene nada secreto Bueno, muy bien, os lo enseñaré si insistís Permitidme guardar mi azalda tranquilamente Necesitaré una palanquita Me pondré el creativo para usarla, pero no Os vais a tener que tragar un poquito de survival Sufrid, me aburro, ¿vale? Estoy grabando este vídeo solamente porque me aburro ¿Para qué haces si atiendo tonto? O sea, me aburría, ¿vale? Me estoy aburriendo estos días, estoy haciendo una base secreta En Minecraft Oculta bajo eso Bueno, la entrada está oculta bajo eso Y bueno, vais a tener que aguantar mi aburrimiento Os jodéis Y si no queréis verlo Os vais saltando el vídeo hasta que empiece a enseñar la base, ¿vale? Pues eso Necesito pillar otro más La, 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 la Pondría música de fondo Pero sabéis que los de Adreferfer a Cielfarty Si buscáis internet, entraréis rápido de quiénes son Me piden enseguida cualquier cosa que suba Así que, por copyright, así que paso No voy a ver música Pondría algo quizá de Vocaloid, Rin y Len Que es lo que he estado poniendo En los últimos vídeos Pero me, me he dado una perecete Perecete Nueva palabra, chicos Perecete Correspondiente a perezote Realmente que en vez de tener mucha pereza Tienes pereza de menos ¿Te imaginas? Nueva palabra y la raya Madre mía Nueva palabra No sé para qué acabo más Solo necesito uno de piedra Perfecto ¿Era con piedra normal o valía piedra? Perfecto Fuera, 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 fuera Y fuera Y tú fuera también No estoy haciendo esto un creativo No necesito, no me sacaste, bueno Vale Ahora la cosa es ¿Dónde pongo yo aquí una palanca? No hay nada para indicarlo Absolutamente nada Pasamos de sobra, eh Ahora se cierra ahí Oculto de nuevo Y con esto, bueno, pues Con esto se vuelve a abrir Y lo podemos cerrar desde dentro Deja la palanca por ahí ¿Lo veis? No sé ni para que juegue la palanca por aquí Se lo necesitan sin nada Y se cierra otra vez Tarda un poquito Porque le doy tiempo de sobra Porque como arriba hay que romper la palanca Para que algo no se vea Desplazamiento rápido Y bueno Hemos llegado A mi zona no sé ¿Verdad qué os parece? ¿Os gusta? Tengo muchos líos para leer Buena iluminación Yo creo que está bien ¿No? O sea Os dejo que la copiéis si queréis ¿Vale? Os voy a dejar sin alguna vista Panorámica Para que podáis copiar Esta habitación secreta Yo creo que está bien Aquí con un silloncito Nada de drama Os lo voy a enseñar Voy a coger dos botones Para enseñaros bien esto Vais a ver que se abre ahí Esto se cae A lava Vale Ahí cae a lava El botón se elimina Y no queda ninguna prueba Y luego esto Simplemente te abre esto Está bien pensado Todo ello bien oculto ¿Qué ha pasado? Madre mía Cuidado con la lava Madre mía Madre mía Lo que se ha liado aquí Ha habido un derrumbe ¿Qué me estás comentando? Pues nada chicos No me esperaba esto Me temo que no podemos hacer nada Ha habido un derrumbe aquí Es que mira Todos Ha caído todo La entrada sería por ahí Pero A lo mejor hay algún hueco Por ahí que esté abierto No lo sé No lo sé tío Ya No tío No sé por dónde pasar Me tendría que haber traído el pico A lo mejor No Este bloque está volando No me gusta eso No me hace ninguna gracia Lo siento Soy muy perfeccionista Con mis construcciones así De ese estilo Oh dios mío Oh Coño Esto me basa por poner bloques al azar ¿Ves? Poner bloquecicos al azar Y pasa lo que pasa Vale Mucho mejor Coño Se quema la piedra Me encanta Bueno Bueno Como iba diciendo No podemos No podemos subir ahora Vamos a seguir Mira que lo sé Que no se puede Ah Perdonadme Mira que se había No se podía subir No se había bajado Como tonto Antes había aquí una piedra Y bueno Básicamente Básicamente si no sabéis Si no sabéis Como entrar aquí Es muy simple Vale Me he chocado un poquito Vale Me he chocado un poquito Creo que Creo que Vale Es que tengo mal colocada la lava Jugaría Cier Coño El puto bloc num Ui Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Puede ser Que haya colocado mal la lava No Realmente es que hay que tomarse La manzana dorada Me la puse por algo Voy a poner una de estas Que vuelan más Nah Te voy a resistencia a fuego No me interesa Dámelo todo papi Uy Coño Hostia ¿Veis? Ahora si he entrado bien Para si hay que ser la lava Y si antes me ha ido de chocar o algo Agua Y bloque de slime Y ahora Saben que ¿Qué? Pues nada Seguimos los bloques de lápiz azul Ahí Para allá Con cuidado No hay que crecer la lava Vale Por aquí Por ahí Tenemos un buen camino Buen camino Por aquí Por ahí arriba Ahí hay más Y Sorpresa Llamante ¿Qué os parece? Hasta guay esconder eso así ¿Verdad? No hay absolutamente Ningún camino extra Ni nada así Que esté ocultando Bueno Otro que es slime Ya sabéis lo que toca ¿Verdad chicos? Sí Eso es ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No 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 Sube para arriba Sube para arriba Gracias Os habéis quedado flipando ¿Verdad? Con la trampita Nadie se esperaría Que pasara eso De repente ¿A que no? Hostia Los bugazos Claro Necesito un poquitín De comida Me vais a permitir Ponerme un segundo creativo Para darme una manzanica De oro Y un panecillo O algo ¿Sabes? Normalmente la entrada Siempre confundo La entrada está aquí Que soy muy tonto Eso El segundo Quitáis Hay una escalerilla Por si queréis salir también Ponéis Y ala Aquí no se ha enterado Ni Dios Y aquí está mi zona De experimentos Hola chiquitines ¿Qué tal va la vida? Ey ¿Qué tal todo? ¿Todo bien en tu piscinita? Bueno aquí se me derrumbó Tenía vacasetas Pero bueno Se derrumbó todo Aquí hay un bloque de slime Pero no No se puede hacer nada Seguro que alguien se ha fijado ¿Verdad? Y Shift ¿Os habéis dado cuenta Lo que ha pasado? ¿No? Bueno Os lo muestro Creo que os habéis dado cuenta Pero bueno Lo que no lo habéis visto En sí Que a propósito Aquí está todo el mecanismo De hostia La petada ¿No? Bueno Habéis estado el mecanismo de redstone Si queréis que os haga un vídeo Solamente enseñando los mecanismos Que he usado Me lo ponéis en los comentarios Básicamente Uy Uy Espera 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 La petada Madre mía Vale ya Ya se la ha pasado Esto lo que hace es Retira todo esto Retira Ese Y este Para que el bloque de slime Suba y luego no tire hacia abajo Y abre ese de allá arriba Vais a verlo Veis que va a retirarlos Y lo vuelve a subir Y luego el de arriba ¿Lo veis? Tenéis tiempo bastante justo Vale Lo pulsáis así Os ponéis shift Y subís Y hasta aquí Uy va Vale Es que aquí hay mucha lava Vale Habéis visto la pared Que bonita Alfombra Bueno 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 Y por ahora llevo hasta aquí Se ha quemado ¿Cierto? Fuck Vale Entonces tendré que hacer el puente Es lo que estaba Lo que estuve pensando El puente tendré que hacer Otro material Pero bueno Son cosas que había que probar Vale Era necesario probarlas Supongo que las haré De losa de piedra No De piedra normal No Ya uso mucho la piedra Me gustaría usar otro material La verdad ¿Qué me aconsejáis vosotros? ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Arena? No obviamente no La arena quedaría fatal Por favor Por favor Seine Por favor Mira con el pisman Pues alguien trata de romperlo Hay a los troll Vale Podemos usar por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Hay arena de armas Para tocar los huevos Nah Yo creo que unos ladrillos de piedra Siempre quedan bonitos Se ha quemado también esto ¿Cierto? Bueno Me cago en todo Podría simplemente activarlo De que no se queme nada Lo sé Lo pensé Pero No lo mismo Depende de como Decida hacerlo luego Si decido yo pone más cosas de lava Y eso a lo mejor lo activo Y punto Pero bueno La lava esta la estoy usando Por la iluminación ¿Veis? Son ríos de lava ¿Veis? Columnas de lava Para iluminar Y esto todo limpiándolo Manualmente O sea ir quitando Capitas 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 Para dejarlo así En forma escalera todo Y luego ya a partir de aquí Ir montando para atrás Y ir a hacer una mansión Aquí al fondo Voy a limpiarlo todo Pero limpiar Limpiar a lo bestia O sea limpiar Pues varios chunks Para allá Y hacerme una mansión Subterránea secreta Con más mecanismos Y más pasadizos ¿Y por qué? Pues porque me aburro Básicamente todo esto Lo he hecho porque me aburro Ahí sí Estos son Están con estas ovejas Vale Dar la impresión De que De que son cuerdas Que sujetan el puente Mola ¿verdad? Bueno pues Esto es básicamente No No hay mucho más Os lo quería mostrar Si queréis que mostre Cuando esté terminado O que os enseño Los mecanismos Que he usado para allá Pues Me lo podéis ir en los comentarios Y os lo enseño No tengo ningún problema La verdad Uy Ahí veis uno Me lo quiero enseñaros Con detenimiento Para que veáis Como los he hecho Les doy muchas vueltas A estas cosas Vale Les doy muchas vueltas Y eso Más mecanismos Así que haya Realmente Pues poco más Realmente no hay Tampoco nada Impresionante Este Simple Son simples Bueno Para el timing Y eso Que sean tantos tips Que si no sé qué Veis por aquí hay más Este es súper simple Este simplemente Mueve los pistones Para que se abra esta puerta No tiene nada Este siempre Nada Unos botones Para que mueva el pistón Te empuje por el hielo Nah Este no tiene nada Este puede ser Más complicado Quizás realmente Si miramos es así Pues quizás este Puede ser más complicado Vais a tener mucho cuidado Con los timings Que si esto por aquí Que si no sé qué Ah sí Esto Todo esto De aquí abajo Es por Dar tiempo a la palanca ¿Veis? Esto sobra ¿Vale? Esto lo hice Por otra cosa ¿Vale? Realmente lo que importa Es otra cosita Bueno O no No, no, no sobra Vale, cierto Cierto Dice Vale, sí Luego Lo iba a ser por una cosa Y luego lo reutilicé Para el método final ¿Veis? Esto realmente al final No, no, no Esto es la palanca de aquí Todo el timing que tiene que haber Que al final Quería poner que este bloque Fuera otro Un pistón Y aquí una escalera O sea Pistón Pistón Escalera Para que de esa manera Subiera justo hasta el último bloque Una escalera Pero no había manera de arreglarse con el timing Veis aquí Cosas que intentaba hacer con el timing Voy a Modo perfeccionista On Vamos a quitar todo esto No voy a rellenarlo Porque no me da mucha pereza ya Y tampoco voy a hacer un vídeo rellenando Puto Hueco que tengo aquí Ya veis Que cuando todo esto se activa Pues Hay que tener mucho cuidado en el timing Porque si no Esto empuja antes de tiempo Se rompen las palancas O las palancas de las antorchas Que si yo sube para arriba Me ha costado bastante La verdad es que esto es lo que más me ha llevado el tiempo De todo De todo este sistema Ya veis todo lo que hay de restón Pero bueno Ya os digo Si queréis que os lo muestre Algún día me lo decís en comentarios Y punto Esto es lo más complicado Ya veis Hay que tener mucho cuidado De alinear el agua Para que no se sequen Bueno Pero oye Yo creo que me ha quedado bien Aún me queda mucho por hacer Obviamente Pero oye Poco Poco a poco Pero oye Pero oye Pero oye Poco a poco Pero oye Y por ejemplo Si queréis hacerlo Podéis poner aquí si esto Como si queréis poner cualquier cosa A lo mejor Al inicio del camino Hacéis un camino Que llegue hasta esta puerta Con la pala Y sabéis Que el bloque este Si inicia el camino aquí A ver si me entendéis Que no me sé explicar bien Imaginaos que hacéis Un caminito así ¿No? Bueno Y queréis poner la palanca aquí Y decís Vale Yo sé que hay que poner la palanca En el bloque justo Que está al final Vale Ahí Yo en este Pues en este Lo vais encendiendo ¿No? Ups Se ven cositas de resta Por ahí Yo tengo una pregunta Voy a hacer una prueba Solo Dame un momentito Y así lo compradais vosotros también Si no lo sabíais Si yo muevo un bloque De estos que tienen Eso ahí Se convierte en un bloque De tira normal Sí, claro Porque al No al moverlo Sino al colocarlo De abajo Cierto Bueno Habría quedado mejor Por hacerlo Porque además Queda Sí, ves Queda Justo esto Quedaría bien Pero No se puede Pero bueno Eso es todo Y ahora os dejo Con un Curiosidades de Minecraft La 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 Hola gentecillas De aquí Se sin máster Más lejos del micro Creo Con un Curiosidades sobre Minecraft Sí, lo acabo de grabar Justo ahora, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se me di cuenta Mientras estaba haciendo ¿Os acordáis de la alfombra de dentro? Bueno, pues me di cuenta Una cosa sobre la nieve Las alfombras No podemos subir No podemos subir ¿Cuántos bloques Hacen falta de nieve? ¿Cuántos De estos pequeñitos de nieve? Dos Tres Cuatro Cinco Hacen falta cinco Y cuando ya son seis Ya no podemos subir nosotros Así que no nos vale Pero ¿Y si el bloque al que queremos subir Es un bloque de nieve? Podemos comprobar Que son de la misma altura ¿Vale? Bueno, pues resulta que Si tratamos de subir A este Estos son cinco Cuatro No podemos subir ¿Veis si es uno de nieve? Sí podemos subir La nieve tiene una Hitbox ligeramente más Baja Parece ser No sé No me he puesto a hacer Minecraft técnico ¿Vale? Eso Ir al canal del Ridge ¿Vale? Pero Sin una simple curiosidad El bloque de nieve Tiene una hitbox más Baja Supongo Que la piedra Y otra curiosidad ¿Qué tiene una hitbox más alta? ¿Esto de nieve O esta alfombra? ¿No podemos subir? Y podemos subir Wow Wow Eso se ha quedado flipando ¿Verdad? Bueno Venga Hasta luego No quiero agarrar más el vídeo Adiós Mierda Seguro que alguien se dio cuenta ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre estos dos bloques? ¿Qué diferencia hay? Exactamente Este está formado por Esto Y este bloque en cambio Es un bloque de nieve Como tal El bloque de cogemos El creativo Interrupción por parte de mi padre Grache Como iba diciendo Este bloque Formado por esto Por alguna razón Tiene una hitbox Ligeramente Ligeramente menor Que debe ser nada Minúscula Pero bueno Pues dicho Antes dije un bloque de nieve No quería decir bloque de nieve Quería decir uno de estos Formado por Estos Simple crucea Como podéis ver ¿Veis? Son igualmente altos No entiendo el por qué Unos y otros No No sé cómo se activaban las hitbox Ya ni me acuerdo No me acuerdo La verdad Bueno pero Curiosidades de la vida Esto sobre todo La nieve Si queréis Hacer buenas escaleras Super curradas Os metéis un par de texturas Editado vuestro Le cambiáis el color Y la textura Y Oye pues quedan No buenas escaleras ¿Verdad? Bueno Pues hasta la siguiente Y luego otra curiosidad Es esta Si yo tengo Dos bloques de nieve Voy a quitar esto Para que no haya Nada impidiendo Rara cosa Rara Yo tengo dos bloques de nieve Quito el de abajo Y el de arriba Así Si tengo Hechos por esto Quito el de abajo Y el de arriba Se cae Simple curiosidad Por si queréis usarlo En algún momento Uy Una cueva Y si Una cueva Se lo que usaba yo antes Para Madre mía El retraso Y tengo yo una curiosidad Así Como duda Venga Así Sé que os vais a aburrir De esto Pero bueno Me da igual Mantenganas de grabarlo Y de mi canal Subo Punto Si Justo lo que me imaginaba El agua quita Aunque esto esté formando Uno completo El agua lo quita Interesante Yo creo ¿Verdad? Si Lo quita Lo quita Es interesante Yo que sé Para yo que sé Tienes que elegir Hacer que alguien elija Correctamente Yo que sé Una prueba en un En un mapa O en CTM O cualquier cosa Elegid el bloque correcto Y tienen que colocar agua encima Y claro En este caso Pues Se jodería todo Yo que sé Si lo colocan Os voy a demostrar La idea que se me ha ocurrido Dadme Un momentito Vale Imaginaos esto Por un segundo Vale Quiero que pongáis En los comentarios ¿Cuál es la correcta? ¿Derecha o izquierda? Si acertamos Sobrevivimos Si no Morimos Ponedos en los comentarios Ya para un momento ¿Vale? Para hacer el vídeo Ponedos en los comentarios No hagáis trampa Venga A ver Si hago una cierta De tres que van a comentar Seguramente Como mucho A ver si una cierta Por descarte Aceptarán La mitad Por probabilidad ¿Listo? ¿Listos? Venga Primero acertaremos Exactamente Esta Es la correcta Y esta Nos jode vivos Y dice En una esquina Sobrevivimos Si no Eso se acabará quemando Y ¿Que queréis que no se pueda sobrevivir? Pues aquí una esquina ¿Sabéis? Ponéis Para que no pueda estar ahí la persona Y a los No Voy a caer Sí o sí Y aunque te quedes En el filo del borde De esta mierda Mueres Por la lava Que hay ahí en medio Creo que es una buena idea A ver si alguien lo hace Venga Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Bomba ¡Suscríbete!